Creo que hay muchos elementos que nos dan satisfacción, como tú lo llamas, porque lo primero principal era el tema de la producción, que venía en picada y que se detuvo y ahora ya está en franca recuperación. Lo mismo el proceso de las refinerías, la producción de gasolines, que de cada 10 barriles, en el 2018, ocho se compraron y dos se producían en México y estamos encaminados, vamos en ruta, a que ya el próximo año no veremos la autosuficiencia en combustible. Esto quiere decir que todo lo que se consuma en nuestro país ya se va a producir en México, a propósito de que estamos rehabilitando las seis refinerías, de que adquirimos de Airpark y de que Dos Bocas, la refinería Olmeca, entra en regiones ya este año. Eso ya nos permite la autosuficiencia y es un tema que no solamente tiene que ver con la rentabilidad, sino tiene que ver con la seguridad nacional. Porque en la medida en que tú tienes autoabasto de combustibles, ya no dependes del exterior. Por ejemplo, nosotros, buena parte de la gasolina que importábamos y que seguimos importando en tanto logramos la autosuficiencia, ahora ya menos, pues la traemos a Estados Unidos, pero no estamos exentos de ciclones, no estamos exentos de malos tiempos y eso implica que los barcos, que es a través de los cuales se trae principalmente el combustible, pues no puedan descargar. Y si no pueden descargar, se genera dentro del país desabasto. Estoy hablando de fenómenos climatológicos o terremotos, que ojalá y nunca ocurran, pero que estamos, pero también del tema internacional, de las crisis que pudieron haber en otros países, de las guerras como el año pasado, que hubo un encarecimiento del crudo, un desabasto. O lo de Texas que se congelaron las tuberías. Lo del COVID que se cargó en el mundo y que también afectó. Entonces, tener nosotros la autosuficiencia es tener la seguridad de que este país va a seguir caminando, va a seguir creciendo, que ya no vamos a estar a expensas de terceros. ¿Considera que nuestro país va a alcanzar la soberanía? Sí, ese fue un tema que se dio hace algunos años, donde ya daban por muerto a Pemex. Decían que ya se había acabado. Bueno, afortunadamente nos toca a nosotros demostrar que no solo no se ha acabado, sino que hay mucho recurso petrolero todavía en el país. Ayer decíamos en la conferencia, en la inauguración del Congreso, que ante esta ola de optimismo, que es buena en cuanto a sustituir a los hidrocarburos, pues la realidad nos está llevando al punto en el que, si bien es cierto que es lo deseable que la energía se genere con el sol, con el viento, con el agua, no con combustibles fósiles, eso es lo ideal, porque ya no se contamina, no se sigue afectando el planeta. Pero una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que todavía faltan muchos años. Inclusive los más optimistas han tenido que reconocer que vamos a seguir dependiendo del crudo durante muchos años todavía, en tanto, se perfeccionan, se hacen más eficientes y rentables otras posibles fuentes alternativas de energía. Entonces, no es un tema de voluntad nada más, sino de que es nuestra realidad. Y Pemex tiene muchos recursos prospectivos. Yo he documentado hace unos días que, por ejemplo, en Tabasco, tenemos 44 localizaciones exploratorias en aguas soneras. Estamos hablando de 40 metros de tirante de agua, muy cerquita. En esos terrenos, Pemex es la empresa más calificada del mundo, porque tuvimos Cantarell y eran aguas soneras. No hay ningún país que tenga más experiencia en producción de crudo en aguas soneras que Pemex, Cantarell, como lo sabe, y todos los demás campos que hoy hemos encontrado y que seguimos encontrando. Soy 44 que tienen un recurso prospectivo de 2.000 millones de barriles de petróleo de crudo equivalente. Nada más frente a las costas de Tabasco. Si nos vamos a la tierra, al propio Tabasco, sur de Maracruz, ahí hay muchísimas más oportunidades exploratorias. Incluso en la zona de Campeche, donde ya los yacimientos maduros que están en desinuación, estamos explorando y estamos encontrando algunos yacimientos. Nuestro objetivo, se lo comentó hoy a la gobernadora, es de que la zona de Campeche o región marina, noreste como se le llama, perdón, sureste, no decline. Vamos a subir la producción evitando que la zona de Campeche decline su producción, incrementando lo más que se pueda en nuestros campos nuevos y al mismo tiempo, haciendo más eficientes nuestros procesos. Esto que platicábamos ayer es muy relevante en cuanto a que hemos reducido los tiempos de perforación. Hay pozos que antes nos llevaban 150 días perforados, ahora lo estamos haciendo en 70. Eso es de gran relevancia, se llama eficiencia operativa, implica que los equipos, que tienen un valor muy alto, un equipo de perforación puede costar 80.100.000 dólares diarios, o marinos pueden costar 120.000, 150.000 dólares diarios. Si yo me ahorro 90 días, termino un pozo antes de lo programado, estoy ahorrando 90 días multiplicados por 100.000 dólares, o más. Pero lo más importante, estoy empezando a producir 90 días antes un pozo que me puede dar 4.000, 5.000, 10.000, y hasta 15.000 barriles diarios. Si los multiplico por 66 dólares, que hoy cuesta un barril de petróleo, es muchísimo dinero. Entonces, el ahorro. El tema de la eficiencia es altísimamente rentable, y ese es un punto que hemos comenzado en esta administración y que lo estamos afinando, lo estamos perfeccionando, y yo creo que ya se va a quedar con una cultura en pena. Ayer dijo que iban a perforar casi un pozo diario, ¿no? O terminar, algo así. Bueno, hablaba yo de que la actividad en este año y todavía en el próximo, y yo esperaría que la siguiente administración si lo haga, va a ser muy intensa. Porque en el negocio del petróleo, en el Pemex, todas las empresas, tenemos una lucha constante. Todos los días declina la producción y todos los días tenemos que meter producción nueva. Un pozo petrolero es como la vida de una persona. No lo alcanzamos a ver así. Pero un niño nace y ya desde que nace su tiempo se va cortando. Dices, el niño ya tiene un mes. Y en un mes. Y en un mes. Es un mes menos. Ya cumplió un año. Es un año menos de la vida que va a vivir. Lo mismo pasa en los yacimientos. Cuando tú empiezas a sacar el primer barril, ya empieza su proceso de declinación. Que se ve naces, creces, te estabilizas y luego empiezas a bajar. Entonces, todos los días en todas las empresas petroleras del mundo, la lucha es declinas y produces nuevo para compensar la declinación. Y si quieres crecer, necesitas más bocas nuevas, más pozos para no solo compensar la declinación, sino incrementarlo. ¿Y van a explorar? ¿Tienen pensado explorar? Sí, estos vamos a perforar casi un pozo, no perforar, terminar. Terminar. Casi un pozo diario, son 356 y este y de esos 96, casi 100 pozos son exploratorios. Y la otra buena noticia que la gente debe de saber es de que Pemex tiene una de las tasas de éxito exploratorias más altas del mundo. Esto quiere decir que si yo Pemex perfora 10 pozos, más de 5 salen exitosos. Eso es de lo más alto en el mundo. En la industria petrolería hay riesgos, pero nuestro porcentaje de éxito es muy alto. Nuestro país tiene muchos recursos. Muchos recursos, sí. Muchos recursos.